Acaparará tu atención Ay compadre, yo lo sé Despertará sus sentidos, comadre Sí, porque no sé cuál es la obsesión que tengo con esta novela Ay comadre, porque esta no es cualquier novela Este es el novelón del año Y aquí todo lo que brilla Complete la frase por favor, comadre No es oro Gildiz y Chagatay No renunciarán a la gran fortuna Y esta guerra se desatará con la llegada de Kunru y Dogan Sus ambiciones les costará un alto precio ¿Podrá el dinero reemplazar la verdadera felicidad? Estos nuevos rostros seguirán protagonizando la historia más envolvente Por eso te invitamos a probar este fruto prohibido Gran estreno este lunes 16 de mayo a las 9 de la noche Por Jaime Té El canal de las mejores novelas y el novelero número uno de la Turcomanía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.